Estamos en el morro, Santa Clara del Mar, digo, ¿dónde lo llevo a estos chicos? Mirá, 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 está como loco el tipo. Nadie saca nada, bueno, somos poco. Le armé a él primero, él tiró y sacó una roncadora, impensado. Una roncadora. Y ahora tuvo un pique recién y lo perdió. Para mí lo que está teniendo es pique de pejerrey chico. Y bueno, y no se prenden. Está el mar, realmente bárbaro. Ahí está Pedro de Pesca de Golpe, está Mariano. Y vos, ¿tu nombre cómo es? Porque vos los tenés que aguantar a ellos. El gallego. Vos tenés que hacer las comidas cuando se juntan, todo eso. Soy el cocinero. Sos el cocinero oficial, está bien. Bueno, Pedrito, vos creo que tuviste el aflojón. Ah, ¿me picó? No, 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 te estoy yendo el aflojón. La ola me trajo para acá. O te trajo para acá o algo se te clavó y se te vino para acá, así que estate atento. Está siendo muy bonito raro. Sí, lo que pasa es que vos tiraste muy lejos. Con un equipo liviano, el plomo liviano, capta mucho la correntada, aunque es poca. Y lo que pasa es que te empieza a caminar la línea. Está agarrada con esta, se la mueve y se mueve así. ¿Ah, sí? Ah, sos vos. ¿Te traigo? Pará. No se puede creer. No se puede creer. Nadie pesca nada. Frío. Hace mucho que no hay pesca. Llegamos nosotros. Y ya mañana sacó una roncadora. Y sacó un pejerrey, creo, ¿no? Es un pejerrey. No me dejan cuidar mi caña. Qué alegría tengo porque la verdad que hace varios días que no hay nada. Ah, la perdió, la perdió. Perdió el pique. Bueno, muy bien. Y la verdad que están picando algunos pejerrey. Sí, yo voy, me voy, me voy. Salud, 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 salud. Salud, salud. No lo cañó, se lo escapó porque no lo trabó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El pejerrey, cuando uno pesca el pejerrey del mar, como pica así de rápido se va también. Mariano, mucho pique, ¿no? ¿Chiquito puede ser? Para mí sí, boludo, es mucho pique, es muy chiquito. Así que vamos a esticar la carnada, Hugo, así se clava. Es bueno, está bien, es bueno. Porque yo soy medio bruto, ¿viste? No, 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 pero es cierto. Cuando el pejerrey estimamos que es chico, va a esticar la carnada. Vamos a esticar la carnada, vamos a poner la mitad. Si el pelo se pone todo dentro de la boquita, no lo podés clavar nunca, supuestamente, para aquel que lo clava. Claro. Y si se clava solo también, si no se lo pone dentro de la boca. No sé, mirá. Ahí para que se clave solo. Muy bien. La carnada más chiquita. No, me quedé hipnotizado con tu gorra. Qué rico. Qué lindo te quedo, chico. Me protege de eso, me protege de todo. A ver, Pedrito, ¿qué dice? Vos tenés foto de artista, Pedro. Tenés una imagen, da muy bien para la televisión, vos. Tendré que hacer un programa, ¿no? Y la gorra esa, la verdad que te queda pintada. Es un buen momento para reflexionar mirando el mar. ¿Estabas en eso? Perdón, perdón. Bueno, está bueno porque esto te hace encontrar con vos mismo. Está muy bueno. Nosotros sabemos de qué hablamos. Muy bien. ¿Y los hay corriendo y los hay parado? No, no, no. Usted tiene base firme, parece que ese quinto que pase el temporal. Agárrese fuerte un árbol, descansa y embala, si puede, que lo va a sujetar con la buena energía. Y deje que pase el temporal. Después todos los menores se acomodan en el viaje. ¿Vio? ¿Vio? Oh, qué manera, habrá pavada, ¿no? Vamos, voy a cortar. Yo, sí. Sí, claro que sí. Vamos acá en Santa Clara del Mar. ¿Y qué pediste vos? Una mila de ternera en Apo. Muy bien. Yo también. Dos, sería. Y ponle dos huevitos, ¿puede ser? Sí, cómo no. Que esté cocida la... Yo también quiero un huevo. La clara, pero no la yema, pero que la yema esté a temperatura, no fría. ¿Sí? ¿Te va a acordar? Pará, pará, pará. ¿Mirá cómo escribe él? Yo estoy... ¿Vos sos zurdo también? No. Bueno, yo estoy grabando esto, no por lo que le pedí yo para comer, sino que escribe... Al revés, escribe, está loco. Claro. No, vos sos derecho, está bien. Mariano está escribiendo con la derecha. Y el mozo que es zurdo... Él para verlo va a tener que dar vueltas. Pero, ¿es común entre los zurdos o no? No, muchos dicen que no. Este es rarísimo. Muchos tuercen la muñeca así para escribir. Sí, muchos tuercen la muñeca así. Algunos no la tuercen y... Yo no sé. Y lo escribe. ¡Gracias!